La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y a los tres meses de estar en la Escuela Esmeralda Me propuso un profesor que era el técnico de Diego Rivera Que fuera y iba a trabajar con Diego Rivera al Hotel del Prado Entonces eso fue fantástico porque no perdí tiempo Llegué y luego, luego me pude integrar al gran movimiento pictórico mexicano Conocí a Diego Rivera, conocí todavía a Orozco, a Siqueiros Y eran gentes realmente polémicas, importantísimas El que no conocía a los tres grandes, pues parecía que no era mexicano Entonces era una época en que era realmente la pintura el centro cultural de México El centro de la plática sobre arte caía siempre en los pintores Entonces era algo realmente muy interesante Y sobre todo la época del gran nacionalismo que había en México Aquí pues realmente me tocó llegar en el momento que todavía estaba cerca del cardenismo En que se hablaba de los, que los pintores Y teníamos las salas de los sindicatos para hacer nuestro trabajo Entonces ahí llegábamos y podíamos utilizar esos espacios Por ejemplo, cuando había alguna manifestación Llegábamos y se extendía el papel en el suelo con lo que se iban a hacer las pancartas Y ahí llegaban los artistas del Esmeralda Y de todos los grupos de artistas Porque era una sola unidad de artistas No eran grupitos uno en contra del otro Al contrario, uno se ayudaba al otro Aunque se polemizaba teóricamente en los auditorios Entonces, pues esa época era tan interesante Que recuerdo una manifestación que hubo sobre el libre comercio En aquellos lejanos, era el Plan Clayton En aquellos lejanos tiempos ya se hablaba de estar en contra del libre comercio Para que no se acabara la industria en México Cosa que está sucediendo Y bueno, entonces Diego Rivera me dijo a mí Frida Kahlo llamó a los artistas Que eran sus discípulos predilectos Que eran los tres muchachos jóvenes Que era Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Arturo García Bustos Que después les pusieron ahí el apodo de los Fridos Porque en lugar de ir a la escuela Se iban a la casa de Frida aquí en Coyoacán Que era muy lejos Coyoacán Entonces no todos venían, no venía toda la clase Sino que venían nada más los más allegados a Frida Los que estaban más apasionados por el trabajo de Frida Kahlo Y los demás se iban a la escuela Entonces esos eran los Fridos, así los apodaron Bueno, pues ellos estaban encargados de Sobre todo Arturo fue al que comisionaron Para que hiciéramos los telones para esa manifestación Y Diego Rivera me dijo Vaya usted a unirse a ellos Porque todos los muchachos de la escuela de Meralda Van a trabajar juntos Entonces fui a ese grupo y ahí nos conocimos Y hasta ahora fue un largo conocimiento Porque esto que les platico fue en 1947, 48 O sea, ya llovió Pero ahí fue como nos conocimos Y hemos siempre trabajado juntos Y discutido de arte Sí, nos pintamos los telones en el sindicato de ferrocarrileros Que estaba ahí en la Alameda Y ya no estaba convocado a la escuela Estaba convocado al grupo de los alumnos Me comisionaron que yo los reuniera Entonces los invité a que fueran a trabajar Y pintamos los telones Y fue un 12 de... Los terminamos el 12 de diciembre Entonces cuando terminamos de pintar los telones Nos fuimos a celebrar a la Villa A la Villa de Guadalupe Y amanecimos en una pulquería Porque el nacionalismo también nos llevaba hacia el pulque Entonces era una época muy simpática Veíamos ahí todos los danzantes que llegaron a la Villa Y los dibujábamos Para sus danzas y sus costumbres Y bueno, era algo muy bonito, muy popular Y el interés de los artistas también por conocer México Entonces después de esto Pues seguí yo trabajando con el maestro Rivera Ya pintando en ese hotel del Prado Que fue donde yo desde un principio hasta el final del mural Estuve con él Y todavía los invito a que vean mi firma ahí en ese mural Que afortunadamente no se ha borrado Ahí está Y fue mi mejor lección Siempre digo que fue mi mejor lección de arte Y creo y les aconsejo a los artistas Que cuando admiran a un maestro Trabajen con ese maestro Que ahí aprende uno más que en las propias escuelas Porque no hay como trabajar en la obra No solo la teoría de cómo se hace la pintura Yo creo que la pintura mural abarca mucho más que un cuadro de caballete Aunque también en cierta época en Europa se hacían Se puede decir murales de un metro de tamaño Porque era toda una historia religiosa O bueno de cualquier tema Que se llegaban a ser figuritas pequeñas Pero que era todo un lenguaje Toda una historia lo que le contaba uno el cuadro Pero ya hacerlo en un tamaño mural Pues como que penetra más en el espectador El espectador ve aquello y lo envuelve Y emociona mucho Como son los murales de Orozco Que realmente son impresionantes Porque por su propio tamaño te impactan Y por su capacidad de hablarle al espectador Porque puede uno ahí Porque puede uno ahí O generalmente pues para que uno pinte vale la pena decir algo Y pues es nuestro punto de vista El poder expresarse en un mural Y que el que pasa viéndolo lea el pensamiento del artista El pensamiento moral, político Todo lo que uno siente lo expresa uno en la obra Y esa obra está al alcance de todo el público En realidad la pintura moral que se ha hecho en las iglesias Desde tiempo prehispánico Que se hacía en los templos Y después en la colonia se hacían las iglesias Y hoy día en los edificios públicos En la Secretaría de Educación En el Palacio Nacional, etc. Yo digo que es algo tan grandioso Porque puede verlo cualquier persona Tanto sea una persona muy conocedora del arte O simplemente una gente sencilla que ve el mural Pero le hablan a ella, le impacta Entonces yo creo que el muralismo es una forma Y ha sido siempre una forma muy grandiosa de expresión Como tenemos la Capia Sixtina Sobre todo en las iglesias Pues el muralismo era fundamental Para la decoración de una iglesia Y tenemos pues la Capia Sixtina Que es un ejemplo magnífico De lo que es la pintura mural Entonces yo creo que no va a acabarse Y ahora ya no se hace el muralismo No, yo creo que tiene sus etapas Porque en realidad Aunque se dijo que el muralismo Era una forma Que estaban pintando lo que el Estado pedía Y ya con eso se trató de Como de menospreciar la pintura mural Yo creo que en eso pues es una manera de decirlo Pero que está tan equivocado Puesto que toda la pintura mural Ha tenido alguien que la ha encargado Es igual que decir que la pintura religiosa Que fue la pintura del Renacimiento Es una pintura de Estado Pues era de la iglesia Que en ese tiempo era el Estado también Entonces No tienen razón cuando dicen esto Es que la pintura siempre se ha hecho Por encargo Nadie se puede hacer una pintura mural Nomás porque quiere Bueno aquí en este caso La estamos pintando en nuestra propia casa Porque ahora ya casi no hay encargos De pintura mural Debido al momento en que En el Rockefeller Center Se tiró el mural de Diego Rivera Esto trajo como consecuencia Pues una lucha dirigida por el Estado En contra del muralismo Eso no lo han dicho las gentes Aunque está escrito en gente muy preparada Que ha escrito libros sobre de ello Pero en general se dice Ah es que la pintura mural Y todavía hoy día dicen Es que era una pintura de Estado Y no es cierto Se ha dicho eso Entonces Pero toda la pintura Es Toda la pintura más grande Que se ha hecho en el mundo En religiosa Ha sido De la iglesia De un Estado también De la iglesia Y también La pintura prehispánica Pues quien la mandaba hacer Pongamos el ejemplo de Bonampak Que es La pintura más grande Que todavía hoy día Se conserva y se conoce El Templo pintado totalmente Del piso al techo Bueno Es una pintura de Estados Podríamos decir Porque los príncipes de Bonampak Son los que lo encargaban Los que habían ganado Una batalla Y querían que se representara Y se recordara Y poner en Grande Todas las hazañas Y lo que habían hecho Sus danzas Por ejemplo En la tercera sala De Bonampak Aparece una danza Que dijo Siqueiros Pues miren Pues miren Esta danza Está realizada Con una Tecnología Nueva Porque tiene Los tres muros El frente Y los dos lados Tienen Los tres muros Que Son parte De mi teoría Decía Siqueiros Del espacio De cómo representar Un espacio En la pintura Plana Entonces Pues todo esto Realmente hay que estudiarlo No No es Exacto Lo que se dice Del Del muralismo Hoy día Porque Se dice que Fue una pintura De Estado Cual no es de Estado Ahora ¿Quién es el que Pues Apoya Toda la pintura Abstracta Pues los museos Y quién sostiene Los museos El Estado Entonces Están diciendo Cosas que Que no 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 tienen Razón De decirse Porque No son ciertas Y eso es lo que Yo creo que Cuando uno habla De que el muralismo Se va a acabar Pues no Es una etapa En que Hubo un ataque Frontal Al muralismo En México Y una orden Orden que vino De los Estados Unidos O en toda América Latina Sí En toda América El cambiar la tendencia Es Fue un Una 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 estrategia Cruel De 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 Fue Era Creo que era Henry Ford El El No Los Era Los Los Rockefeller Sí Los Rockefeller Son los que No fueron Él Él encargó El mural De 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 Detroit Pero en realidad Rockefeller fue El que Acordó En una reunión Con los Directores De museos De Estados Unidos Que Se debería De Atacar La política De La política De los latinoamericanos De toda Latinoamérica De expresar La Política Revolucionaria Dentro del Muralismo Y por lo tanto Que ya nos hiciera Muralismo Y eso llegó Con una orden Aquí a México A Bellas Artes Nosotros lo vivimos Lo Sentimos Porque Se inventó ya Que en los edificios Coloniales No se pintaran Murales Y desde entonces Ya no se pintaron Murales En México En los edificios De Origen Colonial Y eso Hace encargo No hubo Entusiasmo Porque Se pintáramos Los Murales Excepciones Como les contaba Lo del Gobernador De Oaxaca Que Dijo Bueno si Queda mal Lo tiramos Este No No Tuvo La La orden Precisa De que No se Pintaran Murales Bueno Pero En los edificios Públicos Digo En los edificios Coloniales Si fue Un Acuerdo Del Departamento De Bellas Artes Que no se Permitiera Pintar Murales Porque eso Pues lo Sufrimos Nosotros Arturo Tiene unos Proyectos Muy bonitos Para pintar En San Ildefonso Y no se Permitió Ya pintarlo Ahora Que ha pasado Ya todo Este tiempo Ya están Hace un tiempo Cuando nosotros Pues estábamos En la mejor edad Para pintar Estaba prohibido Por parte De Bellas Artes Por ejemplo En Oaxaca Fue una excepción Fue una excepción Que se pudo pintar Pero Aquí en México Solamente López Portillo Fue El que Rompió Eso Porque claro Si el presidente Lo dice Ya no queda Era de otra Pero Pero estuvo en contra Del acuerdo Del INA De que no se Pintara En esos edificios Y nada más Fue cuando Encargaron El mural De Que fue En una biblioteca Que fue el único Que se pintó Por orden De López Portillo Porque a él Le gustaba mucho El arte Bueno En realidad Si Si fue Un acuerdo Oficial El acabar Con el muralismo Porque Como La pintura Mural Que se hizo Por ejemplo En el Rockefeller Center Que hizo Diego Rivera Pues Ofendía Al capitalismo Y lo dijo El propio Rockefeller Porque vino aquí A México A ver El hijo De Rockefeller Vino a México A ver El mural Que repitió Ese mural Lo repitió Y está en Bellas Artes Pintado Nuevamente ¿Verdad? Aunque se había Lo habían tirado allá Y entonces Vino Rockefeller Con otra persona A platicarle Y le dijo Mira Este mural Esto aquí ¿Cómo crees Que podíamos Aceptar Que en el centro Del capitalismo Hubiera una pintura Que atacara Al capitalismo Y pusiera El socialismo Como triunfante Entonces Lo dijo Porque a mí Me pidieron Que yo Acompañara A Los acompañara En esta visita Entonces Yo oí Lo que estaban Opinando Entonces dice Claro No era posible Que el capitalismo Que el capitalismo Pudiera Aceptar Una pintura Con este tema Por eso Y dijo Y además Ponen a mi papá Dijo él Tomando Vino Tomando ahí Con unas copas Muy bonitas Champán Entonces todo eso Pues sí Ellos estaban Muy conscientes De lo que había pasado Porque ellos Lo habían solicitado Y entonces Fue cuando vino La campaña En contra De la De la pintura Mural De Diego Rivera En el Palacio Nacional Que Marta Traba Una crítica De arte Sudamericana Pues Empezó A atacar A Diego Diciendo Que era Un Conjunto De figuras Que no Había Bueno Cuevas Es otro caso Ese Pues sí Podemos mencionarlo Porque Cuevas Fue La persona Que escogió El imperialismo O sea Gómez Cicre Que Gómez Cicre Fue el que dirigió Toda esta campaña Y Gómez Cicre Era el Director De De la Parte audiovisual De la OEA Entonces Él Vino a México Y él era amigo Del hermano De Cuevas Entonces Escogió El Cuevas Era un joven Muy audaz Muy decidido A Pues pintar Y lo tomaron Como Cabeza de lanza Para atacar A los grandes maestros Porque una gente Porque una gente Que no fuera un chamaco No se iba a atrever A hacerlo Y entonces Así Él Yo estuve En algunas reuniones En el Museo de Arte Moderno Donde Donde se confrontaron Siqueiros Y Cuevas Y Cuevas Atacaba Que Que no sabían dibujar Que no sabían Cualquier cosa Así Insultante Hacia los maestros Y Pues porque Era su tarea Y él Fue el que Utilizaron Para eso Y por eso Como premio Le dieron Un museo Porque es inconcebible Y no es inexplicable Que en México No haya un museo De José Guadalupe Posada Ni un museo De José Clemente Orozco Ni Rivera Porque el museo De Rivera Es un museo Particular Que creó Dolores Olmedo Pero no hay Un museo Diego Rivera En México Claro Se visitan Los murales Tan importantes Pero ¿Por qué? Y en cambio Hay un museo Cuevas Porque ese fue El pago Que le dieron Por haber Iniciado Esa campaña Que deseaban Que se realizara La campaña En contra El muralismo Entonces Bueno Todo es dirigido No se puede decir Que la pintura Sea Pues Nada más Porque sí Es que Los gobiernos Deciden Y La iglesia Todos los poderosos Deciden Que se va a pintar Porque son Además Los que Los van A financiar Entonces Esa es la razón Porque Cuando se dejó De pintar murales En México No fue que Los pintores Buscaban Otra línea Porque esa línea Que buscaban Que era El formalismo El abstraccionismo Todo eso ya Se había hecho A principio De siglo Esa fue La pintura Que se hizo A principio De siglo Cuando Antes del muralismo Cuando Porque Rivera Fue uno De los grandes Cubistas Y Rivera Pinta Cubismo En Europa Y después Cuando Termina La revolución Mexicana Y él Platica Con gente Como Siqueiros Que le decían O gente Que había Participado En la revolución Como el doctorato Entonces Él se entusiasma Muchísimo De hacer en México Una pintura Que fuera Con raíz Mexicana Y es como Él regresa De Europa Viene a México Y Vas con celos Le abre las puertas Para que pinte Y le propicia Un viaje Que conociera Lo que era México Y su pueblo Y su arte Entonces Diego Rivera Hace todo Un recorrido Es cuando Pinta Preciosas Tehuanas En Tehuantepec Esa época Que se puso De moda Todo lo De Tehuantepec Porque Había Perdón Había ido Diego Rivera Y había Dibujado Muchas Tehuanas Le encantó El estilo De estas mujeres Tan Bellas Y Ataviadas Tan bonito Con sus trajes Entonces Él Él se fascina De todo lo Que es México Y busca En las raíces Mexicanas Que también Era la época Porque Él había estado En Europa Mientras Por ejemplo El premio Nobel Miguel Ángel Asturias De joven Había estado Trabajando En la traducción Del Popol Vuh En Europa Con los franceses Y entonces Se viene El auge Del reconocimiento De nuestras raíces Porque se empiezan A coleccionar Las vasijas Y A reconocer El gran valor De las De los templos Prehispánicos Del arte maya Y todo esto Que antes No se había Valorado Entonces Por eso Vemos como El nacionalismo En el arte Pues se desarrolla No solo En la pintura Sino después Se desarrolla En la literatura Con todos los temas Nacionales Aquí en Sudamérica La literatura Es también Nacionalista Y Se pinta Con Pues Diego Rivera Su estilo Su manera De pintar Toda viene De La admiración Que él tenía Por el Arte prehispánico Pero todo eso Lo viene A conocer Dijéramos Cuando él regresa De Europa Ya siendo Un gran maestro En el formalismo Pero después Vuelven a hacer Yo un día Platicando con Felgueres Nos dijo algo Que es muy cierto Dijo Bueno es que A mí me tocó Esta época Si a mí Yo hubiera nacido Antes Probablemente Hubiera sido Una gente Que hubiera hecho Otro tipo De pintura Pero hice esto Porque en ese tiempo Pues además De que les daban Becas A los jóvenes Talentosos Les daban becas Para que regresaran Abstractos Y Él Fue uno de los Que recibió La beca Guggenheim Entonces Regresa ya Pintando Con un arte Muy formal Y Abstracto Cubista ¿Verdad? Que Que no hubiera hecho Si él Nace un poco antes Porque entonces Hubiera hecho Pintura mural De contenido social Y nacionalista Entonces Es que El artista De todos modos Se va desarrollando Pero lo van llevando Lo van llevando Con becas Con Estímulos Con venta Suben los precios De sus cuadros Entonces Todo eso Hace que Un pintor Se vuelva Más de una tendencia O de otra Todo se va Llevando Se va Manipulando O manejando O ayudando No sé cuál sería La palabra Más justa Y así es como El arte Va cambiando Pero va cambiando No solo Ni por ninguna Libertad Que como dicen Algunos Que Porque ahora sí Hay libertad Que antes El gobierno Imponía El muralismo No es cierto Es que Todo se va Llevando Hacia Lo que Conviene A los poderosos Y a los gobernantes Como ahora Vemos como Se viste Toda la gente En México Pues como Nos vestimos Con ropa Americana Con estilo Americano Antes Se usaba Todavía Mucho La ropa Mexicana El El estilo Pues más Nacionalista Cuando yo vine A México Se usaba mucho Ese estilo De vestirse Inclusive Se prohibía Ir en la calle De madero Con Mezclillas Que la mujer No era bien vista Con un pantalón De mezclilla Por una calle De madero Entonces Todo eso Se va haciendo Todo se va Se va trabajando No hay nada Que salga Tan libremente Como se dice Y no es una Protesta real De los jóvenes Lo que hacen ahora Sino que Es una Una manera De vida Porque así Ellos pueden ganar Mucho más Con su obra Que si estuvieran Haciendo Un arte figurativo Que ya no No propician Los críticos De arte Ni los curadores Ya no les gusta Ese arte Entonces todo viene Todo Está Pues no sé Cuál es la palabra Más exacta A lo mejor No digo ninguna Pero Está Dirigido Por los gobiernos Por las empresas Y es Por el sistema Por el sistema Pues sí Y el poder De las empresas Es que Teníamos pasión Por la maestra Y era En este ambiente De este rumbo Donde Ella que no podía Pintar murales Este Quería que sus alumnos Aprendieran Pero Lo primero Que pintamos Fue la pulquería La pulquería De la esquina Ella preparó Garnachas Y pulque Y fue una Gran fiesta La inauguración En esa Primera ocasión Yo no participé Porque era Alumno De Agustín Lazo En aquellos Ayos Y Todavía no me lograba Incorporar Bien Al grupo De los Fridos Este Pero Ya Se hizo Esa primera Decoración Después pasó El tiempo Impidió Que vinieramos A pintar Los lavaderos Públicos De Coyoacán Aquí a media cuadra De Enfrente Del Parque Frida Calo Que nosotros Conquistamos Logramos Que se hiciera Porque Porque Jan González Quería hacer Una serie De condominios O cosas así Para Sus Negocios Y entonces Se logró Se logró Que se hiciera Un jardín Muy bonito Que está Muy bien Cuidado Y que es El Parque Frida Cano Enfrente Fueron Los lavaderos Los lavaderos Públicos De Coyoacán Las lavanderas Pagaban Cinco centavos Y Tenían derecho Al agua Y tenían Una guardería Donde Les ayudaban Cuidando A sus niños Se llamaba Casa de la madre Soltera De Coyoacán Y fue Una experiencia Preciosa Porque La maestra Frida Venía No Muy seguido Pero A ver Nos allí Ella nos Colocó Allí Pero Lo pintamos Al temple Tres muros De aquellos Uno Guillermo Monroy Otro Arturo Estrada Y otro Yo Y Fanny Rabel Se acababa De cazar Y entonces Ella también Le han dicho Como de los Fridos Pero Ya no participó Tanto Porque Se acababa De cazar No tenía Tiempo Y Pero nosotros Pero nosotros Estábamos Entregados A pintarlo Y lo hicimos Con un Gran entusiasmo Y la maestra Nos visitaba Paseábamos En este jardín De la conchita Y me decía Y me decía Por ejemplo Frida Pues Citos Véngase Vamos A A ver Al Cristo Sádico Aquí Un Cristo Lleno De sangre De la pasión Allí En Esta iglesia De la conchita Entonces Esos eran Momentos Increíbles Además De que Algunas Veces Nos traía Tortas Nos daban Nos pagaban Un peso Diario Por Para Que realizáramos El mural Y Este Tomábamos Refrescos Y traíamos Nuestras tortas Y Fue Fantástico Era Un momento Y Cuando nos Visitaba La maestra Pues Era Día de fiesta También Frida Nos consiguió Que trabajáramos Para el maestro Rivera En la construcción De la Nahuacal Entonces El maestro Me daba No Me decía Algunas Vez Me daba Un dibujo Y yo Y yo lo Ampliaba Yo Arturo Estrada O Monroy Entre los Tres Trabajábamos Para Para La construcción De la Nahuacal Y Era Fantástico Porque Muy pocas Veces El maestro Mismo Dibujaba Los plafones Que se Hacían Primero En Papel Luego Allí Se iba A colocar El mosaico Y luego Se quitaba La La Simbra El papel Y Y El Y El dibujo Entonces Allí Hacíamos El mosaico De piedra Y Cuando se quitaba La simbra Se Volvía Una Decoración Ya El En El Era Formidable Técnicamente No No se Ha Utilizado Mucho Pero O Forman Si Lo Siguió Usando De vez En Cuando Es Era La Forma Muy sencilla Muy simple De Hacer Las Las Cosas El Temple Es Una Emulsión De Huevo Parnis Damar Este Y Como De Copal Es Es Formidable Es Lo Que Está Pintando Rina Ahorita Y En Este En Esta Tera Es Un Temple De Huevo Es Muy Tradicional Y Muy Sencillo Y Muy Buena La Pintura Porque Como Lleva Este Barnises Cuando Seca Ya No Lo Quita Nadie A A Veces Se Completa Con El Óleo Tiene Esa Posibilidad Hay Realmente Muchas Técnicas Maravillosas Primero Que Nada Trazo Líneas Geométricas Este Ejes Centros Líneas Secciones De Oro Que Son Indispensables Y Muy Muy Necesarias Para Ir Construyendo Casi Como Geométricamente Los Temas Que Van Que Deseo Estampar Por Ejemplo En La Colonia Pues Admirando Su Historia Sabiendo Que Sor Juana Era Un Personaje Que Estaba Por Allí Entonces La Puse Como Que Estuviera Posando A Un Pintor O Aquello Cosa Que No Existe Pero Que No Importa Era Miguel Cabrera Pintando A Sor Juana Inés De La Cruz Entonces La Pinté Ella Posando En El Cuadro Y En El Cuadro En El Muro De La Colonia La Puse También Ya La Había Puesto O sea Con Una Pasión Sor Juanista Grande Incluso Le Puse Su Poema Uno De Sus Poemas Maravillosos En La Mano Para Que Estuviera Escrito Y El Público Lo Podía Leer Aquello De Esta Tarde Mi Bien Cuando Te Hablaba Con En Tus Ojos Y Acciones Veía Que Con Palabras No Te Complacía Que El Corazón Me Viese Deseaba Etc Termina Con El Soneto Pues Yo Les Aconsejaría Que Dibujen Porque El Dibujo Es Muy Indispensable Inclusive El Dibujo Y La Composición Son Lo Fundamental En La Obra De Arte Entonces Y Vi Pues Con Tristeza Un Día Que Fui A Escuela De Esmeralda Y Hace Unos Añitos Ahora No Se Como Y Resulta Que Ya No Había Clase De Dibujo Entonces Cómo Puedes Tú Proyectar Una Obra Figurativa O Abstracta O Como Sea Si No Sabes Dibujar Entonces Eso Yo Les Daría El Consejo De Que Dibujen Que Dibujen Mucho Ya Después Pueden Expresarse Como Lo Más Lo Sientan Como Más Les Guste Y Y Claro Pues Para Mí Que Lo Mejor Es Expresarse En Un Lenguaje Que Pueda Todo Mundo Entender Ahora El Arte Formal Y El Arte Abstracto El Cubismo También Que Es Muy Bonito Pues Todos Son Fundamentalmente Geometría Y Y Y Colorido Y Eso Claro Si Está Bien Hecho Emociona Y Es Una Obra De Arte Aunque No Sea Una Obra Que Hable Al Público Pero Si Es Una Obra Que Puede Emocionar Al Público Se Expresen Pero Que Sea Entendible Su Su Lenguaje Su Mensaje Que Si Quieren Expresar Sentimientos Amorosos Que Los Reflejen Pero Que Sean Visibles Que Sean Comprensibles No No Abstractos No Este Muerte Mudo Como Decía Siqueiros No Que No No Arte Mudo Decía Siqueiros Tal Vez Por Allá And El Asunto El Mensaje Que Les Daría O Será Que Tal Viene De Mi Gran Admiración Por El Mundo Maya Por Nuestros Antepasados Que Realmente Eran Grandes Artistas Yo Yo Que La Escultura Los Relieves Que Hacían Los Mayas En Sus Estelas No Ese Dibujo No Digo No Pide Nada A Ninguna De Las Obras Maestras Que Conocemos En Los Mejores Museos Yo Creo Que Los Artistas Prehispánicos Eran Verdaderamente Admirables Y Ojalá Que Nos Quede Un Poquito De Ese Talento Para Poder Seguir Trabajando Luchen Por Hacer Que Con Sus Obras Expresen Voluntad De Hacer Un Mundo Más Justo Mundo 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 Gobierno de México